Na 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 Jeje Rv ma Fv ma Hola Indigo Yo tengo todo lo que necesitas Tú estás dura mami con esa carita Solo con mirarte hago que te desvista Veníame ese culo en medio de la pista Yo tengo todo lo que necesitas A ese cuerpo no hay quien se resista No te hagas la tonta yo sé que el claro es lista Veníame ese culo en medio de la pista Cuando ya pasa todas las voceas Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca no hay quien la para Cuando ya pasa todas las voceas Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca no hay quien la para Pero yo se lo defendí Quieres de mis platos pero yo llámelo call me Baby si me necesitas call me Si te gusta el tema espérate que salga el remy Me, 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 me Me llama Dolores porque Lola suena chic Niño de barrio pasaba de mí Ahora viene detrás porque el dinero suena chinchin Dura, fuerte, resplandeciente Métete aquí abajo verás que rico se siente Me hice mala, perra, indecente Piensa como bello porque al final todos mienten Dime lo que tú quieres de mí Yo quiero besarte, quiero hacerte sentir Deja tus amigos, ven, vámonos de aquí Que nos vamos a escapar juntitos pa' Medellín Cuando ya pasa to' la oceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca no hay quien la pare Cuando ya pasa to' la oceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca no hay quien la pare Oye, oye mami, no sé qué me está dando Yo que me robaste el corazón y no sé cuándo Cuando ya pasa yo me quedo mirando Y ella me tira un beso y después sigue bailando Ojos verdes con el pelo largo Su cara gitana me está enamorando Le gusta el reggaetón y a mí me gusta cantarlo Pero si hace falta prima te canta un fandang Asesina, ven, pégate pa' acá Y meneame ese culo que lo quiero ver vibrar Cuando tú lo mueves yo no me puedo aguantar Y cuando te me trepa encima mami, oh my god Cuando ya pasa to' la oceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca no hay quien la pare Cuando ya pasa to' la oceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca no hay quien la pare R.U.F.U.E. 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 R.U.F.U.E.